Siete personas han sido asesinadas en el municipio de Briseño en los últimos días en enfrentamientos y ajustes de cuentas entre grupos armarren de la ley, según denunciaron defensores de derechos humanos. El último caso se registró en la vereda Brasuelo del Corregimiento de las Obras, donde fue asesinada una mujer identificada como Marleni Martínez Areiza. Sabemos que desde el último paro armado en el municipio de Briseño, sobre todo los paramilitares, los gaitanistas o mal llamados, Tlán, Úsuga, tienen los datos de todo el comercio, tienen los datos del transporte, entonces eso ha generado un temor muy grande que requiere una atención prioritaria de toda la institucionalidad. Otras dos personas habían sido asesinadas en la vereda El Hoyo y el casco urbano. Estamos esperando si estas personas son civiles o de los mismos grupos subversivos, porque en realidad lo que tenemos de inteligencia, de información del ejército y nosotros, como en la articulación que tiene la Secretaría de Gobierno, se identifica que es gente que está al margen de la ley. Al municipio fue enviado un batallón de operaciones especiales para tratar de esclarecer los homicidios e identificar los grupos armados que se encuentran enfrentados. Ayer se le mandó un grupo especializado del ejército acompañando y estando como un batallón urbano especializado en el municipio de Briseño, en coordinación con el general Romero, el general Salgado y también el coronel Pardo. Hemos estado los tres conjuntamente con un gobierno enfrentando esta situación. Entre las hipótesis que se manejan es un enfrentamiento entre bandas criminales y la guerrilla, una puja interna entre el clan Úsuga o un ajuste de cuentas.